El excarcelado y líder universitario Edwin Carcache lamentó que haya incidentes en las iglesias como en la Catedral de León el día sábado en donde algunos resultaron agredidos. Carcache se refirió también a un joven quien recibió una golpiza antes de ingresar a la catedral. El joven de 25 años fue identificado como Christopher y pertenece a la Congregación de la Sangre de Cristo. Así es, lamentablemente el régimen ayer mantó un grupo de turbas a hacer lo único que pueden hacer en este sentido a seguir haciendo violencia, a seguir no solamente violentando la integridad física de las personas sino las instalaciones respetuosas del cristianismo como es una iglesia. En este sentido, ayer estas personas cobardemente empezaron a tirar piedras, a herir a todas las personas que estaban ahí adentro y no solamente eso, porque la policía se prestó al juego de empezar a encerrar personas y a torturar a algunos. Pero hemos entendido que fueron alrededor de 8 personas que habían agarrado y que luego posteriormente las soltaron en este sentido prácticamente torturados. Nosotros estamos trabajando desde la alianza, directamente con el mecénico y dándole acompañamiento a este tipo de cosas. Continuamos trabajando también con la misión de la Cruz Roja Internacional, con el tema de la lista de presos políticos y en este sentido nos preocupa que el régimen continúe secuestrando. En este momento nos encontramos aquí en la catedral metropolitana y uno de los jóvenes que trabaja para el cuerpo de Cristo y que desde aquí de la misma iglesia ha sido golpeado por sedes oficiales. Es una situación muy compleja, una situación que preocupa. Se supone que el gobierno tiene ya prácticamente hasta el 18 para cumplir con los primeros cinco acuerdos, de acuerdo, en los cuales no se está mostrando una voluntad real. Hay una realidad, la violencia, la violencia de estas personas, de estas personas que son muy fanáticas, están muy molestos por todo lo que está ocurriendo y la comunidad internacional tiene la vista en Nicaragua y en este aspecto, en el caso del padre, supongo que desde el Papa está pendiente de la situación. Recordemos que hay una misión de denuncio apostólico por acá que está su asistente y él está viendo, está observando cada uno de estas cosas que están ocurriendo. Esperemos y llamamos a que en este sentido, a la tolerancia en ese aspecto y al gobierno llamar. Ya ha quedado prácticamente en evidencia que no se ha cesado de su nivel alto de violencia. Esperemos que las cosas cambien pronto. Aquí estamos llamando a que vengamos como buenos cristianos, porque esta es la casa de Dios, aquí podemos venir todos los cristianos en cualquier momento. Pensemos o no pensemos, o sea, pensemos diferente políticamente hablando, ¿verdad? En este sentido es una celebración en memoria, ¿verdad? Una misa que nosotros convocamos para acción de gracias por la libertad nuestra y para seguir orando por los compañeros que aún no salen, pero más allá de eso también por los privados de libertad de nuestro país que viven en pésimas condiciones de tortura en las cárceles de Nicaragua. Esperemos que en este aspecto el régimen cese la represión, porque en este sentido están cerrando los portones y es muy difícil para la población poder acercarse. Y estamos siempre, ¿verdad? Nosotros hemos sido bien disciplinados en ese sentido, que cuando vamos a las manifestaciones, tener nuestras precauciones y siempre tener cuidado, andar acompañados, andar en grupos, sobre todo. Gracias. Gracias. Gracias.